Ciudad Real hoy tenía un aire añejo. En torno a las 9 de la mañana una veintena de coches antiguos se concentraba en sus calles para empezar la primera etapa de la 31ª edición del Rally de Alarcos. Primero vamos a Moral de Calatrava, allí vamos a visitar un San Cristóbal de 6 metros que se descubrió unas pinturas en la iglesia, tomaremos allí un aperitivo que nos ofrece el ayuntamiento. De ahí iremos a Valdepeñas, al Cerro de las Cabezas, vamos a visitar el Cerro de las Cabezas que es una ciudad íbera muy importante y de ahí iremos al centro de Valdepeñas a exponer los vehículos y el ayuntamiento de Valdepeñas y su alcalde nos acompañarán y nos ofrecerán también un pequeño aperitivo. Un rally organizado por la escudería Alarcos en la que estos conductores podrán sacar a pasear sus reliquias, muchas de ellas de antes de los años 50. Vengo con un coche de la marca Chenard Walker, que es una marca francesa y es el coche más antiguo que sale aquí en el rally, es de 1907 y tiene 108 años y la marca esta, aunque no es muy conocida, fue la que ganó las primeras carreras de las 24 horas de Le Mans en 1923. Pues es un Oakland del año 1929 y bueno, es un coche que se fabricaron muy pocas unidades porque la fábrica fue enseguida absorbida por la General Motors y ya dejaron de fabricarlo. Pero ahora bien, mantener un coche de estas características requiere mucho tiempo y sobre todo pasión. Pues con muchos cuidados y mucho de todo porque son piezas muy viejas, muy antiguas, que se deterioran muy fácilmente. Está bastante fastidiado y entonces hasta que lo he puesto a mi gusto, pues la verdad que me ha costado bastante. Les deseamos mucha suerte a los participantes de esta edición del rally de Alarcos y esperemos que disfruten de la competición y del turismo rural de Ciudad Real. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!